Sirvió el festín, se emocionó y dejó caer Una lágrima a la sopa, y entonces comprendió Que la vanidad es una mala dieta para amar La vanidad es una mala dieta para amar La vanidad es una mala dieta para amar La vanidad es una mala Bisonte azul reunió su tribu bajo el sol Les dijo así, me voy a los campos de casa Oye pero nunca olviden que es La vanidad es una mala dieta para amar La vanidad